...sentimientos sean más fuertes. Pobre Sebastián, nunca lo conseguirá. Lleva tres días ensayando y a Dete aún no le ha dicho nada. ¿Y si lo ayudáramos? ¡Oh, sí! Y sé cómo vamos a hacerlo. No puedo ni pensar. ¿Necesitáis algo? Queremos ayudarte, Sebastián. ¿Ayudarme? Pero, ¿qué? Vaya. Pero si no necesito ayuda. ¡Cógelo! Es poesía de la buena para decirle a Dete que la quieres. Está bien dejarse ayudar para lo importante. ¿Lo importante? ¿Estás bien, Heidi? Estoy bien, tía Dete. Tan solo queríamos decirle a Sebastián lo importante que es para esta casa. ¿Te gusta que esté aquí? ¿Verdad, tía Dete? Claro que me gusta que esté aquí. Creo que haces un trabajo fantástico, Sebastián. Esto... Gracias. Bueno, yo... Yo... Lo siento, tengo que ir a abrir. ¿Adelante? Señorita, ha llegado esto para usted. ¿Va todo bien, señorita? Mi hermana ha enfermado. Tengo que ir a visitarla. Hoy mismo. Comprueba cuando sale el tren hacia Colonia y prepara el carruaje para ir a la estación. Dete, te dejo al cargo. Debería poder volver en un par de días. Enviaré un telegrama si me quedo más tiempo. Que Adelaida y Clara no se apoderen de la casa. ¿De acuerdo? Sí, señorita, por supuesto. No se preocupe, señorita. Nos ocuparemos de todo. Bueno... Es hora de irse. Vosotras obedeced a Dete y Sebastián y portaos bien. ¿De acuerdo? Sí, señorita. Sí, señorita. Que tenga un buen viaje y que su hermana mejore pronto. Gracias, Clara. Nos vemos pronto. ¡Tía Dete! Hoy podríamos hacer algo especial. ¿Y si vamos al parque? Rudy me dijo que hay cabras. El otro día no nos dio tiempo a verlas. Heidi, no podemos. La señorita Rottenmeyer acaba de irse y prometisteis comportaros. Pero ir al parque sería tan agradable. ¿Sería tan bonito? Los árboles están en flor y los pájaros trinan para mostrar su amor. Sebastián, ¿no te gusta oír cómo los pájaros trinan para mostrar su amor? Ah, trinos de amor. Bueno, puede que a las niñas les vaya bien pasar un rato fuera. Hace un día agradable. La señorita Rottenmeyer siempre dice que el aire fresco le va bien a Clara. Tía, vete. Está bien, pero solo un paseo corto para ver las cabras. Y esta tarde leeréis el doble de lo acostumbrado con la señorita Rottenmeyer. ¿Estamos de acuerdo? ¡Katy! No vayáis tan rápido e id con cuidado. No seas tan dura. No son más que niñas. Pero, ¿y si? ¡Oh, no! ¡Te estás convirtiendo en la señorita Rottenmeyer! Eres terrible, Sebastián. ¿Por qué no nos sentamos aquí? Hay algo que tengo que decirte. Hoy. Y este es el marco perfecto. ¡Mira, Clara! ¡Las cabras! ¡Te entienden! ¡Vamos! Pon tu mano dentro. También te la van a lamer. ¡Qué cosquillas! ¡Qué bien! Es como estar en casa. ¡Hadi, ¿pasa algo? Algo le pasa a ese cabritillo. ¿Qué? No lo sé. Tengo que acercarme a comprobarlo. No tiene buen aspecto. No lo podemos dejar así. Tenemos que hacer algo. Hablemos con el guardabosques. Quizá te deje entrar a mirar al cabritillo. ¡Tú! Ya es tu segundo aviso con la pelota. Te avisé que jugaras en la hierba, lejos de las flores. Voy a quedarme con tu pelota por hoy. Así puede que aprendas la lección. ¡Mami! Disculpe, señor. ¿Qué sucede, señorita? Creo que hay un problema con una de sus cabras. No. No hay ningún problema. Y tampoco es que sea asunto tuyo. Es el cabritillo. Está débil y enfermo. Yo podría entrar a comprobar qué le pasa. ¿Tú? ¿Comprobar qué le pasa? ¡Ja! Sí. Sé mucho de cabras. Soy un general de cabras, señor. Mira, jovencita. Tenemos un veterinario que viene cada dos semanas. Estuvo hace dos días y dijo que todo estaba bien. Volved con vuestros padres y que tengáis un buen día. Pero no lo podemos dejar así. ¡Ah! Es por eso que yo no quería cabras en el parque. Las flores son suficientes. ¿Son tan bonitas? Sí que lo sois. Y a este cabritillo lo han separado de su madre y solo necesita algún tiempo para acostumbrarse. Está bien. Aquí tiene todo lo que él necesita. Ahora tengo trabajo que hacer. Así que si me disculpáis... Por favor, señor. ¡Tú! ¡Sal de ese parterre! ¿No sabes que son luzula campestris? ¡Son flores muy raras! ¡Sal de ahí! Estás extremadamente silencioso, Sebastián. Pensaba que tenías algo que decirme. Sí. Yo... Hay algo... Bueno, pues... Dilo. Oh, lo haré. Solo tengo que... Dame un momento. ¿Y bien? Lo siento, Tete. Tan solo necesito un minuto. Yo es que... Ahora mismo estoy contigo. ¿Por qué no te llevas a tu libro de paseo? Quiero estar sola un momento. Será... Será mejor que vaya a ver cómo están las niñas. Esta es la mejor idea que has tenido en todo el día. Ahora vuelvo. Vamos, pequeñito. Ven aquí. Deja que te vea. Vamos. Así. Sí. Ven aquí. Puedes hacerlo. Está viniendo. Es genial, Heidi. Vamos. Vamos. Heidi. ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca me perdería un día como este en el parque. Demasiado sol como para tocar el órgano en la ciudad. ¿Qué estáis haciendo? Estamos intentando ver qué le pasa a este cabritillo. Más cerca. Así. Ven, acércate. Pues... No es su barriguita. Eso está bien. Vamos a ver cuántos años tienes. Pero si eres casi un bebé. Tienes casi todos tus dientes de recién nacido. ¿Y qué quiere decir? Cuando los destetan, empiezan a comer heno y sus dientes dejan de estar afilados bastante rápido. Este cabritillo aún no ha sido destetado. Aún necesita su leche. Tenemos que llevárnoslo. ¿Qué? Pero... ¿Dónde? Podríamos llevarlo a casa y destetarlo. Y después lo devolveríamos. Pero a Dete y a Sebastián no les parecerá bien. Pues de momento no se lo diremos. Cuando esté en casa, verán lo mono que es y entonces les parecerá bien. Eso podría funcionar. Pero... ¿Cómo lo sacaremos de esta jaula? Si mantenemos al guardabosques ocupado, creo que sé una manera. ¡Sebastián! Ah, aquí estáis. Deberíamos volver pronto para que Dete prepare la comida. ¿Le has leído un poema? ¿Le ha gustado? No creo que sea la mejor manera de abordarlo. Bueno, puede que haya otra cosa que podrías hacer. Disculpe, señor. Sí, señor. Me han dicho que sabe mucho sobre flores. Acostumbro a decir que yo no tengo secretos para ellas. Y ellas no los tienen para mí. Pues entonces, puede que pueda decirme cuál es la mejor para... decirle a alguien que estás... ¡Oh! ¡Eso! Bueno, el lenguaje de las flores es el más poderoso de todos, señor. Mire estas. Ah, son su primer paso. Una tímida floración. Una bellísima, aunque sencilla flor. Muestra el placer que te da estar cerca de alguien. La primera confirmación de un sentimiento. El fresco aire primaveral tras un invierno de fría nieve. Es perfecto para el caballero que quiere decir algo por primera vez y comprobar si sus sentimientos son compartidos. Oh, entonces, amapolas. Bueno, espere. Este es solo el primer paso. Uno cauteloso. Si quiere decir algo más apasionado, algunos dirían más directo, tengo algo más para usted. Vamos. Vamos a por la cabra. Primero necesitamos algo para llevarla. Y sé dónde encontrarlo. Primero necesitamos algo para llevarla. Y sin duda, estas son las flores que quieres y su amor es verdadero e incondicional. Muchísimas gracias por... por... todo. No sabía que las flores tuvieran tanto que decir. Y tienen mucho más que decir. Tristeza, júbilo, amistad. ¿De quién es esta pelota? Muy bien. A quien pertenezca la puede recuperar dentro de un mes en la oficina de objetos perdidos. ¡No! ¡Mami! No debemos malgastarla. ¡Oh, oh, oh! Gracias. De nada. Ahora, si me disculpa, el trabajo me llama. Oh, pues claro. Gracias otra vez. Estarás bien. No te preocupes. Me ocuparé de ti. ¡Mira, mamá! ¡Hay una niñita con las cabras! Alejandro, te he dicho que no mientas. Es una cosa que está muy mal. Pero, mamá, estaba ahí. Y cogió a la cabra. Venga, vamos. Alejandro. ¡Shh! Silencio. Te daré leche enseguida. Vamos. Tenemos que devolver las llaves antes de que el guardabosques las necesite. ¡Ahí está! Quedaos aquí. No podemos arriesgarnos a que vea la cabra. ¡Ey! Lo siento, señor. Bueno. La próxima vez vigila por dónde vas y así no tropezarás. Entonces nos vemos allí. Gracias, Rudy. Estás aquí. ¿No estabas con Sebastián? No, tía. Vete. Pues... Sí que has tardado. Volvamos a casa. Tengo que preparar la comida y vosotras tenéis lectura. Vete. Tengo esto para ti. ¿Para mí? Pero... ¿Por qué? Porque hay algo que hace mucho tiempo que quiero decirte. He intentado encontrar las palabras, pero... No se me dan bien. Y dicen que las flores tienen su propio lenguaje. Y que esta es perfecta para mí. Para nosotros. ¿Y qué significa? Es roja como la pasión y... Delicada como el... Amor. ¿Amor? Te quiero, Dete. Y quiero pedirte... Que te cases conmigo. ¿Te gustaría? Por supuesto, Sebastián. Me gustaría muchísimo. Venga, volvamos a casa. Todo el mundo nos está mirando. Todo el mundo nos está mirando. La comida estará lista en media hora. Vosotras haced lo prometido y leed en la biblioteca. Hasta la hora de comer. Tía, ¿nos puedes dar un poco de leche, por favor? ¿Leche? Pero... Si pronto vamos a comer. Lo sé, pero tenemos tanta sed. Ahora voy, señorita Heidi. Gracias por tu ayuda, Rudy. Ningún problema. Buena suerte. Gracias, Sebastián. ¿Por qué tenéis la ventana abierta? ¿No tiene frío, señorita Clara? Yo... Creí que me iría bien el aire fresco. Pero es demasiado frío. ¿Podrías cerrar la ventana? Pensaba que no te atreverías nunca a pedírmelo. ¿Qué? ¿Lo sabías? Te había visto preocupado desde hace tres días y entonces... Encontré esto esta mañana. ¡Oh! ¡Heldy! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? ¿Y qué hace esta cabra aquí? Es del parque. Necesitaba mi ayuda, tía Vete. No podía dejar que muriera allí. ¿Pero de qué hablas? ¿Recogiste esta cabra del parque? ¿Pero qué? Tiene que ser destetada o se morirá de hambre. Solo tengo que quedármela un par de días, tía Vete. Y después la devolveremos. Heidi, no puedes hacer estas cosas. Sé que te gustan las cabras. Y sé que piensas que es lo mejor para ella, pero no podemos tener una cabra en la casa. ¡Pero no quiero que muera, tía Vete! Y al guardabosques no le importaba. Cálmate, lo sé. Mira, hoy puedes darle de comer, pero por la mañana la devolveremos. Sebastián y yo convenceremos al guardabosques de que debe ser destetada. Eso podemos hacerlo. ¡Oh, gracias, tía Vete! ¡Vete! ¡Eso es! ¡Está buena la leche, eh! Claro que la señorita Rottenmeier no debe enterarse nunca de esto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y cuándo le diremos lo vuestro? Se lo diremos cuando estemos preparados.